Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir ¿Cómo vivir sin nadie que lo impida? Un mundo ideal Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira de lo que hay Allí mil cosas por el viento Soy como una velu Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal 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 Es el que tú y yo Podamos decidir ¿Cómo vivir sin nadie que lo impida? ¿Cómo vivir sin nadie que lo impida? Cada día una sorpresa Un horizonte a descubrir Una horizonte a descubrir Me habré un gran desafío Un mundo ideal Un mundo ideal Para ti Para los dos Para ti Para los dos Para los dos Llévame A donde sueñes tú Un mundo ideal que compartir, que alcanzar, que contemplar Tú junto a mí Gracias por ver el video